Italia celebra el 74 aniversario de su república entre peticiones de unidad por parte de su presidente y protestas de la ultraderecha. El dirigente italiano Sergio Mattarella recordó que la actual crisis del coronavirus ha provocado una situación de dificultad nunca experimentada en la historia de la república que exige unidad, responsabilidad y cohesión a nivel político. Lo dijo durante su visita a la localidad de Codoño en la región de Lombardía, convertida en símbolo de la pandemia en Italia desde que en febrero se detectase el primer caso autóctono de COVID-19. Sin embargo, el mensaje lanzado por el presidente de la república no ha calado en la ultraderecha, que ha aprovechado para protestar en las calles de todo el país contra el gabinete de Giuseppe Conte, a pesar de que están prohibidas las aglomeraciones para prevenir nuevas infecciones. Manifestaciones como esta en Milán se repitieron también en ciudades como Roma, donde se dieron cita el líder de la ultraderechista Liga Matteo Salvini, la de la formación ultranacionalista Hermanos de Italia Giorgia Meloni y el vicepresidente de Forza Italia Antonio Tajani, que acudió en nombre de Silvio Berlusconi.